La Operación Guardián de la Prosperidad, encabezada por Estados Unidos, es blanco de innumerables críticas por parte de la comunidad internacional por verla como una evidente herramienta de defensa del Estado ocupante de Israel en el Mar Rojo. El fracaso de esta operación no sólo se evidencia en la incapacidad económica de la Casa Blanca para sostenerla, sino también en los países socios de Washington que decidieron no participar por miedo a enfrentar el repudio global. Por más intentos que haga Joe Biden para neutralizar la resistencia yemení, ésta sigue más firme que nunca y ahora con un poderoso aliado como China, cuyos buques de guerra hicieron caso omiso a las llamadas de ayuda de los mercantes israelíes. Las aguas del Mar Rojo amenazan con desatar un poderoso tsunami económico? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Una reconocida agencia de noticias estadounidense afirmó que buques de guerra de China desplegados en el Mar Rojo no respondieron a las llamadas de ayuda de los mercantes israelíes, ni siquiera a aquellos relacionados con Hong Kong. Los barcos de carga israelíes quedaron a merced de los ataques de la resistencia yemení que juró no permitir que ninguna embarcación del estado ocupante o vinculado a él navegue por el Mar Rojo y el Mar Arábigo hasta que cese la barbarie contra la Palestina histórica. En concreto, las Fuerzas Armadas y Resistencia Yemení están pulverizando, por razones morales y religiosas, sólo a los barcos que tengan como destino las costas israelíes y lleven banderas de otros países y no de la nación dueña de la embarcación. Si se cumple con estas normas, se garantiza la navegación segura. La prensa israelí reseñó que hace dos meses, con el inicio de la operación diluvio de Al-Aqsa, lanzada por el movimiento palestino Hamas, el pasado 7 de octubre, el ejército chino desplegó seis navíos de guerra en el Mar Rojo, entre ellos un destructor de misiles guiados, una fragata y un barco de suministro integrado. Todos, pertenecientes a la flotilla de la 44ta Fuerza de Tarea Naval China, que participó recientemente un ejercicio militar conjunto en Oman. En reiteradas ocasiones, el gigante asiático se ha pronunciado a favor de la causa palestina, exigiendo el cese al fuego. En cuanto a la tensión en el Mar Rojo, China, al igual que el mundo, está preocupada por el recrudecimiento de la tensión que podría repercutir considerablemente en el mercado mundial. El portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Wang Wenbin, instó a los países más influyentes a desempeñar un papel constructivo y a actuar con responsabilidad. Precisó que las aguas del Mar Rojo, una de las principales vías marítimas del mundo que conecta Europa, Asia y África, son muy importantes para el comercio internacional, especialmente por recursos energéticos, razón por la cual es imprescindible garantizar la seguridad y la estabilidad en la región. Por motivos de seguridad, muchas navieras, entre ellas varias chinas, decidieron suspender la navegación por el Mar Rojo para rodear África, acción que provocó el alza de los precios del envío de carga marítima entre China y Europa, así como el aumento del tiempo de entrega. Un diario hongkones enseñó que el precio de la ruta mediterránea se está disparando actualmente y ejemplificó que las tasas a principios de enero del próximo año podrían ser el doble de principios de este diciembre. Específicamente, la denominada tasa spot o al contado para enviar un contenedor de 40 pies desde China al Mediterráneo se elevó un 70% en este último mes, hasta los 2.414 dólares. Importantes navieras chinas, como Costco o la taiwanesa Evergreen, suspendieron temporalmente el transporte de carga por el Mar Rojo, uniéndose a grupos de relevancia como CMA, CGM, Hapagloid, Maesarg y MSC. La tercera mayor petrolera privada del mundo, la británica BP, también suspendió su paso por las aguas del Mar Rojo y provocó un importante aumento en el precio del barril de crudo Brent que se usa en todo el mundo como referente. El barril de Brent subió 1,1% hasta los 72 dólares en los minutos posteriores al anuncio del BP, hecho el pasado 18 de diciembre. Entre tanto, el West Texas Intermedity, que juega el papel en Estados Unidos, se elevó 1% hasta los 77 dólares, mientras los futuros del gas natural en Europa se dispararon en 8,5%. De acuerdo a expertos, este hecho supone para las empresas circunnavegar toda África, con lo que los cargamentos de crudo desde Oriente Próximo podrían retrasarse hasta cinco semanas más y los de mercancías de Asia cerca de tres semanas para llegar a su destino en Europa. Este viejo continente, según análisis de la prensa internacional, será el más afectado, porque el tráfico de los productos manufacturados de Asia a Europa se realiza fundamentalmente a través del canal de Suez, responsable de aproximadamente del 14% del comercio global. La Administración de Información Energética de Estados Unidos detalló que durante la primera mitad de este año, cerca del 12% de todo el petróleo comercializado por mar fluyó por el canal de Suez, al igual que alrededor del 8% del comercio mundial de gas natural licuado. Las economías norteamericanas y asiáticas serán las menos vulnerables, porque reciben mercancías a través del Pacífico. Sin embargo, expertos alertaron que el precio de las materias primas, como el petróleo, cuyo valor se fija en el mercado mundial, podría afectar. Un reconocido medio de negocios informó que las economías más vulnerables por las interrupciones del comercio serán Grecia, Jordania, Sri Lanka y Bulgaria. Gonzalo Jerez, director de Transglory, una empresa de logística marina, dijo que el sector empresarial está preparándose para una pequeña mini-COVID. A su juicio, el escenario de tensión en el Mar Rojo es equivalente al freno comercial que produjo en el 2020 el estallido de la pandemia del COVID-19, consideró que, sin lugar a dudas, incrementarán los costos de importación y exportación. No obstante, Jerez matizó expresando que aún es muy pronto para calcular hasta dónde llegarán las tarifas marítimas si el conflicto palestino-israelí se prolonga. Por lo pronto, según expertos, lo mejor que puede esperar el mundo es un escenario de riesgo moderado con la desviación de barcos al menos por varios meses. Fuentes del sector calcularon que la factura de mercancías podría elevarse hasta 200% después de la temporada navideña ante el aumento del riesgo. Los barcos que decidieron desviarse lo están haciendo por el Cabo de Buena Esperanza que pasa por el punto sur de África. Se trata de un cuello de botella en el Mar Rojo que se traduce en rutas alternativas largas y costosas. En esta línea, el director de Transglory vaticinó que las empresas se verán obligadas a acudir al Nir Shauri y dirigir el negocio a mercados como Turquía y Marruecos. Tomás García Martín, decano en la Universidad Española Camilo José Cela, explicó que la demanda de mercancías seguirá existiendo a pesar del bloqueo del tránsito en el Mar Rojo. Siendo la única diferencia, en lugar de enviarlas por un buque, se necesitarían 2.000 camiones. Para el analista mexicano, Alfredo Jalife Rahme, Yemen abrió un poderoso frente periférico de la Franja de Gaza en el Mar Rojo y citó la siguiente frase profética del fallecido presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh. Quien tenga las llaves del Bab el-Mandev y del Hormuz, no necesita la bomba atómica. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande